Que forma parte de la historia de la música, fue escrita por Cohen en el año de 1984 y la incluyó en su álbum Various Positions, una versión posterior del cantante norteamericano Jeff Buckling y la popularizó en la actualidad. Esta hermosa melodía ha sido adaptada a diferentes idiomas y con diferentes letras. Entonces, escuchemos y fortalezcamos nuestro espíritu en María y en Jesús con esta hermosa melodía. Aleluya. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más honra que te cura. Desamparado se salvó por causa de una buena acción. Hoy nadie lo repudió. Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo que consiguió creer que un hambriento hoy viene de comer y un rico diálogos cubre su fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin reinará la paz. Que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre es remarcar el aspecto académico, y claro que está bien, pero miren cuánto bien le hacemos remarcando también el aspecto musical y coral. Formando a los niños hay que tener compás, y ahí entra la matemática. Hay que tener melodía, vocalización, y entra la comunicación. Entonces están formando a sus niños de manera integral, y hay que conocerlos. Voy a dar lectura al nombre de cada uno de los integrantes que el día de hoy están con nosotros. Relación de alumnos de la Filarmónica. Sebastián Calderón Salazar, violín. Un aplauso para él, por favor, que se ponga de pie, que se ponga de pie para que lo conozcamos. ¿No está? Muy bien. Rodrigo Villapasa Manrique, clarinete. Ahí está el aplauso. Angie Torre Granado, violín. ¡Fuerte las palmas! Alani Subillú Solano, flauta traversa. Andrés Cerna Orbizagástegui, saxo. Sabrina León Solórzano. También está, le da el aplauso, ahí está Sabrina, muy bien. Valeria Prieto Cabrel. Le aplauso también, por favor. Michael Echegalay Vázquez, viola. Lucía Silva, violín. Gabriel Ramos Solórzano, trompeta. Joaquín Eneke Novoa, percusión. Sofía Quispe Minaya, chelo. Mijail Medina Valladares, saxo. Vania Mori Taboada, clarinete. Gerardo Tulanto Tello, clarinete. Piero Ochoa Ninamango, percusión. José Alcántara Marcalupú, viola. Sebastián Robles Espinosa, viola. Xavi Díaz Nonato, chelo. Marjorie Valky Rivera, flauta. Rodrigo Arteta de los Santos, trompeta. Nicol Coveña Suárez. Aplausos. Dayana Viru Camones. Adrián Chinga Cabero, violín. Daphne Samanta Borja Marín, violín. Carla Yuliza Lucho Camones, violín. Fuertes los aplausos para ellos, por favor. Fuertes las palmas. San Agustín decía que el que cantaba, oraba dos veces. Y cuando escuché cantar a los chicos, de verdad, uno entra con una muy buena emoción. Vamos a presentarlos también. Fuertes las palmas. Renata Purizaga Liza. Johannes Ewe Flores. Yaren Quintana Dolores. Tracy Talledo Díaz. Isabela Cabeza Lucho. Matías Mauricio Beltrán. Joaquín Eneke Novoa. Johan Pérez Pessini. Zuli Vianueva Garro. Derian Saavedra Ramos. Juan Diego Tolentino La Cruz. Dominic Abarca Zapata. Alison Chinga Cabero. Fernanda Murusa Prada. Luciana Chinchay Beteta. Luciana Joaquín Rocha. Angelí Aguirre Ostos. Fuertes los aplausos para el taller de formación focal. Son los que hoy nos están deleitando con su voz y con su habilidad musical en este hermoso concierto que de verdad nos está trayendo que estamos sembrando bien en los corazones y en la mente de estos niños a través de la música. Dice un artista que la música o el arte debe dominar el mundo y salvar al mundo. Muy bien, ahora hay otro tema musical. El tema musical lleva por título Tu Falta de Querer. A ver, para que se emocione el profesor. Tu Falta de Querer. Enrique. Tu Falta de Querer es una canción de la cantante chilena Mon Laferte. Lanzada como segundo sencillo de su álbum Mon Laferte Volumen 1. Al momento de escribir esta canción, la artista pasaba por una depresión provocada por el rompimiento de la relación con su pareja. El 30 de agosto del 2014, Laferte lanzó a través de su cuenta oficial de YouTube la primera versión de la canción, en la cual vemos a la cantautora junto a su guitarra interpretando el tema de forma acústica en el living de su casa. Escuchemos a continuación Tu Falta de Querer en interpretación de los niños y jóvenes de la Filarmónica Mercedaria. La Filarmónica Mercedaria Hoy volví a mirar en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos, nada cambiará Es difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Y cuéntame la verdad Ten vida Y dime por qué Todo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanto falta de querer Azulé, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme tu amargura Ven y cuéntame la verdad Te pierdas y dime por qué Cuando fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanto falta de querer Me forro pa' quitarme tu amargura Te pierdas y dime por qué Te pierdas y dime por qué Que cuéntame la verdad Te pierdas y dime por qué No, 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 no ¡Fuertes los aplausos! ¡Su falta de querer!